Este último fin de semana, más precisamente el sábado 21 de agosto de este 2021, la comunidad de Villa Paulini se despertó conmocionada al enterarse del brutal asesinato que había sufrido una de sus vecinas, una señora de 82 años a quien delincuentes la degollaron para robarle. Este no es el primer caso que ocurre en esta comunidad. El 3 de agosto del año pasado, un hombre de 70 años también fue asesinado a tan solo 30 metros de la casa donde vivía esta nueva víctima. Villa Francisco Paulini está ubicada en el rincón norte del departamento Posito, limitando con Rawson. En este punto ocurre lo mismo que en otros de la provincia donde confluyen las delimitaciones departamentales y tanto la policía como autoridades municipales no llegan con sus servicios como el vecino los requiere. Esto es de larga data que nosotros nos viene sucediendo una cantidad de robos, tenemos una inseguridad impresionante. En este pediente pedimos seguridad y de la posibilidad de poner cámaras en puntos estratégicos para poder tener, si hubiéramos tenido cámaras, por lo menos estamos viendo quién entra. Nosotros no, porque eso lo verá el 9-11. Hace un año, precisamente un año, el 5 de agosto le sucedió al señor de esta otra esquina, lo mataron en el interior de su domicilio. Hoy le toca a doña María y mañana a quién? Mañana a quién le volverá a tocar? Porque para algo dependimos de Rawson, la policía corresponde a la sexta, pero tenemos una policía en la calle Independencia, pero ellos no, ellos no nos toman nada, ni entran por la villa. De la municipalidad Posito, ayer, ayer estuvieron acá, pero antes no los he visto nunca. Están, ¿dónde estamos? Estamos en Posito, estamos en Rawson, ¿dónde estamos? Hace dos años atrás, un hombre de atrás me toca la cola, después me pecho contra unos eucaliptos, y bueno, me tapó la boca y me empezó a manosear. Y ahora, con estas dos muertes que pasan acá en la villa, la policía va a estar dos semanas, tres semanas como mucho, y después listo. Hace dos meses atrás, mi vecino que tiene una carnicería, le venenaron los perros a él y a la vecina de al lado. Mi perro se salvó por minutos, porque yo la entro a las noches en mi casa. Nuestro horario de salida es hasta las siete y media de la tarde. Se oscurece, salen los ladrones a robar. Pero la problemática no se circunscribe solo a la falta de seguridad en esa comunidad. La falta de limpieza es otro tema que resaltaron, y la ausencia de salud en este complejo habitacional, el cual cuenta con un puesto sanitario que desde hace un año está cerrado en el este contexto de pandemia. Y nosotros estamos trabajando con dos grupos de trabajo, con personal, camiones callosados y maquinaria. En todos los barrios en general, y villas, en este caso Villa Paulini, generalmente tenemos un espacio entre 20 y 25, a lo sumo 30 días, donde pasa la limpieza, lo que es recolección de escombros. El residuo domiciliario pasa tres veces a la semana. Se está trabajando con el tema seguridad y se ha pedido y seguramente el municipio va a colaborar en la colocación de cámaras de seguridad en todo el ámbito de la zona norte, que es una franja urbana importante que está aquí en Pocito. Sí, sí, totalmente, el señor intendente se ha comunicado ya desde hace un tiempo con la doctora Ivana Videla, que es la directora del hospital de Pocito, llevándole esa inquietud que a través de la unión vecinal nos han hecho llegar. Hay en varios sectores, tanto de zona norte, de Pocito y de la provincia, que se ha reclutado el personal, por decirlo de alguna forma, que trabajaban ellos para reforzar los hospitales centrales debido a la pandemia que está sufriendo el mundo entero y San Juan y Pocito no somos una excepción. El asesinato de la señora María Pérez ha puesto a la comunidad en alerta y la justicia está abocada a encontrar a quien cometió el aberrante crimen. El cuerpo de María había sido innecesariamente golpeado y lo que le causa la muerte es una herida cortante en el cuello. Se inició una labor pericial en el lugar para recopilar y recolectar todas las evidencias probatorias que a la postre, luego de procesadas y concatenadas, con las demás pesquisas, nos puedan determinar y vincular la conexión con el autor del hecho. Nosotros, como cabeza de la investigación, no nos hemos centrado en una hipótesis determinada que nos haga distraer de otras posibles que nos conduzcan al autor del hecho. Finalmente, el pedido de los vecinos no es otra cosa que las autoridades respondan a sus planteos. Lo que quiero pedir es que las autoridades de gobierno, señor gobernador, autoridades de la seguridad, por favor, queremos una solución. No queremos que esto vuelva a suceder. Queremos las cámaras que le estamos pidiendo antes de que pasara esto, porque venían pasando cosas muy raras. Queremos solución. Somos seres humanos y queremos seguir vivos. No queremos que mañana le toque a otra persona.